Cuando empecé a subir videos de este juego, una vez que regresé de mi retiro temporal, había notado que existían dos tipos de jugadores. Estaban los jugadores que sabían jugar del latino y estaban informados y por eso sabían tomar provecho de lo mejor de sus personajes. Y también estaba el otro grupo que a pesar de que eran veteranos de jugar el latino, tenían un mal rato intentando sobresalir, ya que el idioma y las cosas nuevas no les eran fácil adaptarse, causando así que se retiraran del juego. También existe entre el público general de este juego, tanto latino como gringo, el lema de estandarización. El típico soy X clase, que X cosa debería ponerme. Cosa que me parece un desperdicio ya que se pierde en gran parte la oportunidad de otras clases para emerger en las áreas a disfrutar de este juego. O al menos hablando específicamente del PvE, TBS y Raids. En PvP, por otro lado, sí está estandarizado y marcado por los propios desarrolladores y las modas van y vienen. Pero la falta de criterio o la capacidad de pensar por uno mismo y generar una formación y habilidades a tu gusto se está perdiendo por completo en este juego. Cosa que destruye la idea de usar un personaje principal de tu gusto y mercenarios o formación que saque lo mejor de tu personaje. Una de esas cosas, como pueden sospechar, son los talentos. Por eso, tomé en cuenta este detalle e hice un especial hace 6 o 5 meses de videos explicando los aspectos generales de cada uno de los personajes por separado. Desde espada hasta látigo. Cada personaje lo expuse trayendo también sus talentos con la traducción de efectos y el máximo potencial en cada modo de juego. Pero aún me sorprende que exista gente que pare preguntando en chat general o me pregunten cómo hacer un cañón atacante físico, aun cuando tengas la información disponible. Hace pocos días tuve un caso de alguien preguntando por un veterano cañón por el tema de los talentos. Yo hice la sugerencia de que mirara en esta plataforma los videos relacionados y me responde que... Sí, los vi, pero es muy confuso y no se especifica bien. Y yo me quedé como que... ¿Verdad, nigga? El chiste de los talentos no es para que tú escojas una lista estandarizada sobre cómo jugar con un específico main o personaje. Obviamente, algunos personajes como el arco tienen un enfoque estandarizado que es hacer más daño físico, pero podrías optar por otra combinación si así lo deseas, solo con saber qué hace cada talento. Y con eso en mente hice los videos de talentos y aún ando en medio del proyecto de mercenarios, que por cierto, ando casi por terminarlo. Ahora bien, haré una explicación más genérica, y en este caso voy a explicar qué base decidí utilizar para moldear a mi niña, que es una Battle Staff. Quería ser una magia atacante físico con dotes de support y algo de daño mágico, así que elegí sus magias Electrofield, Impulse para support en Multi-Hit, Tierra en Llamas para daño complementario y Righteous Bolt como daño mágico para voces. Así que pensando en estas habilidades, escogí los talentos de ataque en 130, el tercer talento en 140, el tercer talento en 150 y el segundo en 160. ¿Es esta la única combinación posible para un bastón atacante support? Claro que no. Si quiero algo diferente y no me interesa que la magia de mi montura y decoración se active a cada rato, podría cambiar el tercer talento de 150 por el primero, y así incremento mi ataque con una porción decente. ¿Por qué? La inteligencia como atributo incrementa en los bastones el ataque, la defensa mágica y el maná. Pero, ¿y qué pasa si quiero algo más suculento? Tengo al comandante en mi formación, tengo al Arturo Blanco, Chingya y Druida. En este caso me pongo el segundo talento de 150. ¿Por qué? Este talento incrementa los efectos de magias benéficas en mi main, lo que puede incrementar aún más su ataque, gracias a la magia de support de los otros mercenarios que le den a ella. El segundo talento de 160 lo elegí por tema de defensa. Me gusta mucho tener este tema en mente en mis personajes. Pero si yo quisiera algo más ofensivo, bien me puedo poner el primer talento de 160, que no vendría mal si me pongo a mí mismo en Pulse o hago ataques mágicos. Pero, ¿y qué me dices de los talentos 130 y 140? Al menos en el caso del bastón, estos talentos sirven para enfocar hacia dónde quieres orientarte más. El de 130 solo es para elegir o más ataque o más salud. Y lo vuelvo a decir, nunca, en ningún personaje, sea cual sea, elijas el tercer talento de 130. Incrementar las magias o incrementar el nivel de magias con este talento no vale la pena, considerando que puedes incrementarlo bajo otros medios, como por ejemplo, star stones o accesorios. O también amuletos. Si quieres solo ser support, elige más salud. Si quieres ir a la misma orientación que yo elegí, entonces elige ataque. 140 está orientado para que seas atacante mágico con el primero, netamente un support con el segundo talento y support ofensivo con el tercero. Oh, ¿y qué pasa si quieres ser extremadamente support? Depende. Si hablas de ser healer, en 130 elige full salud, 140 eliges el segundo talento o el tercero si tienes alguna habilidad pasiva que haga healing como orden de princesa. En 150 eliges el primero o el segundo, y en 160 eliges el primer talento si quieres incrementar el efecto de tus magias bajo un porcentaje de que ocurra, o elige el segundo si quieres incrementar tu capacidad de sobrevivencia. Y así es al menos como yo decidí elegir mis talentos. Lo mismo aplica para todas las clases, solo que cada una de estas tienen talentos diferentes y usos diferentes. Solo basta con saber para qué sirven, y lo demás van a ser por sí solo con tu propio criterio de qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres enfocarte más. Ya con esto dicho lo dejaré en este punto, dejaré los links de los videos de talentos de cada personaje abajo en la descripción. Si aún tienes dudas después de esto, no es molestia de que dejes tu pregunta, pero recurre primero siempre a tu sentido común y a la información que ya está disponible. Solo tienes que usarla, no esperes que otro lo haga por ti. Nos vemos en otro video, y ya les subo el último video de mercenarios que había prometido hace dos semanas. Espérenlo con ansias. Un saludo y Happy Gaming.